Y que en el edificio no hay elevador y tuve que subir por las escaleras. Y como son 10 pisos... Sí, un poquito. ¿Cómo estás, Julián? Muy bien, gracias. ¿Qué nos vienes a contar de nuevo? Cuéntanos, porque, bueno, preguntas hay muchísimas. La gente ya tiene rato mandando mensajes y ahorita vamos a empezar a leerlos todos. Ah, muy bien. Pero ¿qué nos vienes a contar? ¿Qué andas haciendo de nuevo por estos rumbos? ¿Qué andas haciendo de nuevo? Pues promocionando el disco Nada es color de rosa. O sea, ya lo conocen. Los que me están viendo ya saben cuál es. Y nada, trabajando. Feliz de la vida. Muy contenta. Vas a estar próximamente en firmas de autógrafos que ahorita en un ratito más les damos las fechas. Las fechas y el lugar. Bueno, no tenemos el lugar, ¿verdad? Pues hay algunos... Podemos hacer el lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Hay algunos que sí, pero para que sepan dónde vas a estar, qué vas a andar haciendo y todo. Ok, ¿qué parece? Empezamos con los comentarios de la gente. Manden preguntas, chicos. Saludos, va a haber muchos. Pero lo que quieran preguntarle a Yuridia, esta es su oportunidad. Bueno, si no podía leer antes, desde aquí tampoco menos voy a poner. No, pero tú no seas purista. Aquí te la vamos pasando, para eso estamos. A ver, Jesús dice, ¿dónde compras tus vestidos? ¿Qué marca son? ¿Quién te los diseña? ¿Los que has usado? Atentamente, Jesús Rojas, beserreírte, perdón. Este, un amigo que se llama Giorgio, apellida Armani. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yuridia! No, mis vestidos son todos, los mando a hacer yo, con un amigo o mi mamá me los hace. Los vestuarios de los shows los hace mi mamá y los diseño yo y los vestidos también los diseño yo. O sea, a ti dice, ay, hoy se me ocurre como el vestido que es rosa que sacaste en una presentación chiquitito con una cola enorme. Sí, eso lo hice yo. Totalmente tu idea. Sí. Mira, en la parte de que canta, diseña la muchacha. Ay, pero muy a media, si no... No, pues ahí vas, ahí vas. Sí, todo el logo yo. Al rato como Giorgio. Cuando quiero un vestido, ¿sí? ¿Sacas tu tienda? Con mi propia marca, hay que empezar a buscar nombres para poner una tienda. A ver, por acá, Yuridia, este... Yuridia, ¿conoces a Lila Morilla? Te pregunto a Leva. No, no sé, no quiero decir que no, porque a lo mejor sí, no me acuerdo. Igual sí, no me acuerdo. Pero puede ser que sí. Este, hola a todos los Yurifans, dice Espinoza Paz, que es el autor de una de las... ¿Qué quieres ser el autor de una de las canciones de Yuridia? Justo ayer estaba hablando de Espinoza Paz, que le grabó una canción Talía, ¿no? ¿Y quién más? Talía Bisbal, creo, es muy talentoso, y estaría muy bueno. Oye, ¿cómo te veo con el disco? O sea, maravillosamente, ¿qué respuestas has tenido? ¿Cómo te has sentido? Muy bien, yo me he sentido muy a gusto del disco, me encanta a mí, este... Pues es el segundo disco inédito que hago, entonces estoy muy feliz con la oportunidad que me dieron, con la gente que corea las canciones en los shows, ahí es donde me doy cuenta, ¿no? Que sí les gustó. Sí, entonces estoy feliz. Muy bien. A ver, dice Héctor Yuridia, todos sabemos que tienes una hermosa voz, pero siento aún que no la explotas del todo. ¿No te gustaría grabar una canción tipo Mariah Carey, Whitney Houston, el indiano Cristina Aguilera? Sí, me encantaría, pero siento que son estilos diferentes, ¿no? A ellas yo las admiro mucho y me encanta, me encanta la voz de cada una. Soy muy fan de Whitney, me encanta, ella me gusta muchísimo. ¿Qué canción es la que más te gusta de ella? Hay una que se llama... Pues la del guardaespaldas, que es la clásica, ¿no? Sí, pero ¿cómo es la canción? ¿Cómo se llama la canción? He Gives Me Love, o... no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo de la canción, no me acuerdo, el coro está increíble. Bueno, igual ahorita nos cancían, para que se acuerden, pero... Sí, ahorita nos cancían tu igualito. Dejemos la canción, porque la gente se quede conectada, si quieren oírte a escuchar el plazito. Dice por ahí Reinaldo Lira, que si tendrás video de contigo. Me encantaría tener un video de contigo, yo creo que es momento para empezar a bombardear a Sony, para que nos hagan un video. Sí, estaría increíble. Dice por acá, Mara, haga los pies. Yuri, ¿para cuándo sale el siguiente disco? El siguiente disco yo creo que para el próximo año tendremos uno, no estoy muy segura, pues ahorita estoy promocionando este y sería mucho adelantarnos a otro. Yuri, te queremos por acá, dice, de parte de toda la familia, Aros Moreno, de Ciudad Obregón. Ah, saludos a Obregón. ¿Cómo? Mafer Talamad, dice, te queremos de parte de la familia Aros Moreno, de Ciudad Obregón. Saludos a la familia Aros Moreno, hasta Ciudad Obregón. Alejandra Galle, dice, Yuri, mi pregunta es, ¿tuviste quinceañera? Tuve quinceañera, es que yo no sé si se puede llamar quinceañera, porque según yo las quinceañeras son las que bailan el vals y el vestido y el pastelote. Tuve, no sé, tuve una fiesta ahí con un vestidito largo. Nunca bailé, porque en ese entonces no bailaba. Tuve que tuve que quinceañera. Pero tuve mi celebración ahí, sí. Pero no bailaste acá con un vestido de chambelán. No bailé, no, tuve chambelán, no, nada. A ver, por acá, dice, Yuri, ya te queremos ir a cuatro. No era tradicional. Dice, Paola, Paola, Karina. Saludos a Irapat. Qué bueno, que si vas a Jalapa, ya hay algunas personas de Veracruz que preguntan que si vas a ir pronto para allá. Voy a ir a Jalapa o Veracruz. A Veracruz voy a estar el dieciséis de julio. Ah, ok. Bien, ahí abajo están las plecas y están saliendo las fechas donde va a estar Yuri, ya, firmando autógrafos. Ah, mira qué buena onda. Sí. ¡Guau! Ya, 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 ya. La llevamos, hoy la llevamos. Ya, 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 ¿qué tal la hora pasada que viniste? Ya, ya, ya está porita, tenemos y todo. No, bueno, tenemos que la hora pasada. Me puse chanclas hoy porque, según yo, lo vamos a estar en la mesa, tal vez en la última en la que estuvimos. No, pero mira, Yuri, ya aquí estamos un poco mejor y, pues, para toda la gente, principalmente, que nos está viendo. Dice Rafael, hola, Yuri.